8 trucos psicológicos para ayudarte a conquistar o enamorar No hay mejor ama para una conquista que la observación, enfocándote realmente en lo que está haciendo o diciendo tu pareja. Aquí 8 principales consejos, basados en la psicología del lenguaje corporal. 1. Triangulación. Si estás en una cita y observas que una mujer recorre tu rostro yendo desde los ojos hasta la boca para luego retornar a los ojos, es una excelente señal. Se le llama triangulación, y es evidencia de que la atraes, e incluso de que le gustaría besarte. 2. Falsa sonrisa. La sonrisa humana es una de las mayores señales de agrado, pero por desgracia, también se puede fingir. Si ves que tu acompañante no mueve las cejas cuando sonríe, es una muestra de que en realidad no está tan contenta como parece. Quizá incluso esté ocultando tristeza. Pero no te rindas ambos pueden salir beneficiados si le preguntas si ocurre algo malo. Quizá te confíe sus preocupaciones y aumente el nivel de intimidad. 3. Los pies no mienten. Los pies son las partes más sinceras del cuerpo. Mientras estés en una cita, observa hacia donde apuntan los pies de tu acompañante. Pies distendidos o arretraídos pueden develar su grado de confianza o alerta. Si apuntan hacia ti, hay interés. Si apuntan hacia la puerta, es que quiere irse. Mala señal. 4. La prueba de la mirada. ¿Quieres saber a la distancia si una chica está dispuesta a conversar contigo en una reunión? Establece contacto visual con ella. Si notas que discretamente levanta una ceja o entrecierra sus ojos, es que puede haber química. 5. Pupilas. Al igual que los pies, las pupilas son más que un detector de mentiras, un detector de verdades. Cuando una persona ya sea hombre o mujer se interesa vivamente en lo que estás diciendo, una de tus palabras llama su atención o coincide con tu postura, sus pupilas se dilatarán brevemente. Es un signo muy sutil, pero poderoso. 6. Atento a los brazos. Si la charla va bien, prueba a dar un paso extra y mantén tu brazo tan cerca del de ella como te sea posible. Los brazos tienen miles de terminales nerviosos que son estimulados al más mínimo contacto. Tocar su brazo con el tuyo aumentará el nivel de intimidad. 7. El test de la corbata. ¿Quieres una forma de saber inequívocamente si ella está interesada en ti? Pues usa la corbata levemente torcida. Si ella endereza tu corbata, estás en la senda correcta. 8. El truco sucio. Existe un cuestionable truco que te puede ayudar a cautivar su atención rápidamente juguetonamente, finge que sabes leer la suerte en la palma de las manos. El principal beneficio es que podrás tocar y acariciar la palma de su mano, tan sensible al tacto que se convierte en un centro de placer. Durante el tiempo suficiente, esto liberará endorfinas al cerebro y hará que ella se sienta más a gusto contigo. La clave es armarte del repertorio correcto y decirlo con tanta seguridad como simpatía, lo que además del efecto físico en las palmas de las manos, te permitirá reforzar la conexión con la chica que pretendes. Desde luego, si el truco sale bien y pasan al siguiente nivel de relación, tarde o temprano te tocará explicar por qué realmente no sabes leer las manos. Espero que hayas disfrutado de este artículo, recuerda darle like si te ha servido y compartirlo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto. Gracias. Gracias.